El señor Carlos Murillo Aguirre ha pagado de manera puntual durante 27 años su crédito de vivienda, pero hoy el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores le dice que tiene que dejar su casa porque fue vendida nuevamente. Así lo expresó el trabajador, quien desde el 14 de octubre de 1993 ha realizado las aportaciones correspondientes y hasta hace apenas el año pasado se le hizo llegar un aviso de despojo debido a que el Infonavit en el 2015, por error, vendió la cartera a una financiera sin alguna notificación anticipada. Me acerco yo a Infonavit con el señor Carlos Humberto Rodríguez Matita, que está como encargado de la delegación, el cual me dice que sí, efectivamente, y se checó porque yo le alegue y le comprobé que yo estaba de corriente en mis pagos desde 1993 a la fecha, se seguía pagando en su momento y puntual. Aquí la cuestión es esta, que ellos me dicen que hubo un error por parte de ellos que fue reconocido y que mis aportaciones se iban a otro crédito. Las aportaciones fueron desviadas al crédito de un trabajador de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, perjudicando el error al señor Carlos Murillo, quien menciona que a pesar de haber vendido su propiedad, la institución después de seis años siguió descontando las aportaciones. Dado el error cometido por Infonavit, el trabajador acudió a varias instancias con el fin de arreglar su situación. Menciona haber pedido apoyo de la Secretaría de Bienestar con el señor Víctor Manuel Castro, mismo que dirigió un escrito al señor Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto de la Vivienda de los Trabajadores de la Ciudad de México. Resolvieron que el señor Carlos Murillo debía acudir directamente a la financiera que adquirió la cartera para que pudiera negociar con ellos, opción que rechazó y se dirigió nuevamente con el delegado de Infonavit en Baja California Sur. Me presenté en las oficinas otra vez con el señor Carlos Humberto, que funge como delegado, y según él me estaba apoyando y dando, y a finales de hace dos meses me dice que le diera yo un número de crédito, de cuenta, perdón, de una cuenta de banco, para que él me depositaran mis 109 mil pesos como pago único y total de mi vivienda. Cuando mi vivienda, yo con 27 años pagándola, que si ellos desviaron los fondos a otra cuenta o no lo sé, me querían dar 109 mil pesos como pago total, lo cual se me hace un abuso, una burla. Ante su desesperación, el señor Carlos Murillo acude a nuestras oficinas para solicitar a las autoridades actuar de manera prudente ante esta injusticia. Por nuestra parte, estamos en la espera de una entrevista con el delegado del Instituto del Fondo de Vivienda de Baja California Sur, Carlos Humberto Matilla, para que nos explique si 109 mil pesos son suficientes para una vivienda digna, que nos esclarezca los datos, pero sobre todo, que nos explique cómo es que después que el gobierno federal el año pasado canceló los procesos de desalojo por adeudos a estas alturas, se tengan que pasar por situaciones tan ventajosas e injustas. Los datos, aquí los tiene. Juzgue usted. Reporto para CPS Noticias, Rocío Casas.